y con nueve hombres la última media hora. No se rendía el equipo de Pellegrini, con su fútbol ofensivo. Otra contra, pillaba desprevenido al Valencia y Baptista, la bestia, era quien hacía el 3-3 en el 79. Un golazo, con el cual no puede hacer nada Guaita. Parecía que iba a dejar al Valencia sin su quinta victoria consecutiva en Liga.